Bueno, gracias por tu presentación. Como ya ha indicado Carles, mi ámbito de investigación va en torno a las nuevas tecnologías. Yo actualmente estoy trabajando en la escuela creativa en un centro de Madrid que lleva bastante tiempo funcionando. El año pasado se implantó el grado superior y surge siempre la necesidad de comprobar si realmente el camino pedagógico que seguimos está actualizado y en el contexto en el que nuestros alumnos llegan a las aulas. En primer lugar, tenemos que asumir la realidad social del alumno. El alumno que nos llega a nuestras aulas hoy, evidentemente, no tiene nada que ver con el que llegaban hace 30 años. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar los modelos pedagógicos que utilizamos en aquellos tiempos. Por ello, nos podemos hablar de que existe un estancamiento pedagógico y que necesitamos de una renovación del modelo pedagógico. Nosotros nos hemos centrado en las TICs, en este tipo de herramientas para avanzar todo este nuevo camino pedagógico. En primer lugar, Wagenmann, en 1994, realiza un estudio, un informe sobre el estado de las nuevas tecnologías. Ya él prevé que las nuevas tecnologías crearían una nueva revolución industrial en la que actualmente vivimos y acuña el término sociedad de la información. Y no ha de extrañar que ya las multinacionales y las empresas privadas haya cambiado el papel de las tecnologías. Es decir, comienzan siendo desde una posición de apoyo para facilitar algunos tipos de procesos para alinearse con la línea de negocio estratégica de la propia empresa. Y en este momento yo me pregunto, ¿realmente la educación musical ha sabido alinear estas tecnologías con el modelo pedagógico? Bueno, remitiendo a un artículo del 2008, él habla de simbiosis tecnológico-musical en el sentido en el que la música y la tecnología han ido desarrollándose paralelamente y de forma colaborativa. Bueno, Solomos en el año 2000 ya habla de que la grabación, los sistemas de grabación crean una nueva generación tecnológica dentro de la música. De hecho, tenemos a Greenwood que al final de su vida se dedica a este tipo de cuestiones. De hecho, tenemos que destacar una grabación de la variación de Goldberg donde existen fragmentos y compases grabados cuatro años antes con pianos diferentes, proponiendo él su ideal de interpretación perfecta tal como él la concebía. Las ventajas de las TIC son claras y es algo que está muy investigado, no vamos a descubrir nada nuevo. Por un lado, tenemos un autoaprendizaje y una autocrítica evidente. El alumno sabe dónde se equivoca, por qué y cómo tiene que corregirlo. Por otro lado, por la naturaleza de este tipo de herramientas, desarrollamos pensamiento sistemático y reflexivo. Y para el docente, tenemos una gama de herramientas para almacenar y registrar tanto datos como los propios trabajos y evoluciones de nuestros alumnos. Por supuesto, también tenemos problemas. En primer lugar, los centros deben dotar de infraestructuras para el uso de este tipo de herramientas. Ya no solo la herramienta en sí, sino también el mantenimiento que ello necesita. Y por otro lado, el profesor también debe tener una formación idónea para este tipo de herramientas, si no, lo único que conseguimos es tener problemas en nuestras aulas y perder tiempo, conllevando al abandono de este tipo de herramientas. Nuestro modelo se basa en analizar las distintas competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos y alinearlas con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, hablaremos del ritmo. Por datos que tenemos de nuestros profesores, podemos hablar de que existen dos problemas generalizados en nuestras aulas. En primer lugar, la falta de continuidad. El alumno entiende los compases como departamentos estancos y no entiende que necesitan de una continuidad rítmica tanto en su lectura como en su interpretación. Por otro lado, hay un concepto de duración en el que no interioriza que la notación de figuraciones es algo proporcional y no tiene una duración absoluta. Para ello, podemos valernos de un tipo de notación que no nace con este propósito, sino a ese tipo de notación de secuenciador, en el que el alumno puede ver cómo todas las notas tienen su espacio, tienen sus proporciones y en función del tiempo base que elijamos, es decir, en este caso, el cursor verde, la velocidad con que se mueve, la pieza acelera o ralentiza. Nosotros utilizamos una herramienta, se llama Remix Live, esta es una imagen de ella, que sirve para lanzar loops. Hay algo importante en el ritmo que queríamos hablar, es que además de ser una cualidad física temporal, el ritmo también para el alumno debe tener un carácter estilístico. De esta manera, nosotros podemos lanzarles al alumno tanto baterías de jazz, de blues, de todo tipo de estilos, secciones térmicas, secciones de bipam, bajos, etc. Es decir, el ejercicio parte, aunque sea de lo más básico, ya de un entorno sonoro real. Por otro lado, uno de los problemas que también encontramos es la de suestintura. Tenemos que hablar de la falta de interés evidente que tenemos en nuestras aulas, quizás más acuciadas en los últimos años. Tenemos que ir más allá para hallar realmente el origen de este problema. Estamos en una sociedad que es la sociedad del inmediato, del usar y tirar. Los alumnos quieren resultados, ya no aceptan tener que estar años y años peleándose con el estudio que tampoco entienden muy bien por qué tienen que hacerlo. Y esto deriva en que a menudo lleguen con referencias visuales. Es decir, pocas veces traen una canción o un tema en partituras, sino que posiblemente traen un vídeo de YouTube, un tutorial y este tipo de cosas. Nosotros, para abordar este problema, hemos buscado un concepto, la gamificación. Queremos que el alumno piense que está jugando y no realmente está formándose con una lectura que realmente es lo que está haciendo. Para ello hay una infinidad de aplicaciones. Nosotros nos hemos centrado en dos. En primer lugar tenemos Music Tutor. Es una aplicación muy sencilla que se plantea como un juego de un minuto donde el alumno tiene que ir acertando notas. Es muy fácil para nosotros tomar muestras de los datos porque nos dan la puntuación y este tipo de puntuación ayuda al alumno a que en casa quiera mejorarse, se quiera con sus compañeras, etc. Por lo tanto, tendremos una curva de evolución a nivel temporal para ver si realmente se está ajustando al objetivo que tenemos o no. Por otro lado, una aplicación muy popular, sobre todo en los medios virtuales, es Sintese. Sintese ya hace gala de un tipo de notación híbrida que intercala tanto la notación clásica como la que hemos hablado anteriormente de secuenciador. Este tipo de programa se plantea como un videojuego para ellos y tiene además un feedback muy potente tanto para el profesor como para el alumno. Además, podemos cargar todo tipo de partituras, lo que nos permite secuenciar todos los contenidos del curso, tipo ejercicio, tipo técnica y todo esto, en este tipo de plataforma. Sí tenemos que decir que esta aplicación no significa una sustitución de la partitura tradicional, podemos decir, pero sí hace un apoyo para que los alumnos puedan trabajar en casa de una forma por otra. Los resultados en este sentido son claros. Reclama este tipo de lectura. Se posiciona mejor en el teclado porque asocian el tipo de notación clásica con la posición en el teclado. Y por último, evidentemente, la lectura se hace más fluida de esta forma. En la competencia de acompañamiento tenemos un problema también muy generalizado en la continuidad rítmica. Claro, es que quizás estamos tratando una habilidad de acompañamiento que es el grupo en un aula de forma individual. Y esto es un problema. Por ello, nosotros planteamos recrear un entorno sonoro real donde el alumno sepa desenvolverse. Para ello, nosotros planteamos una aplicación que es iReal. Es muy parecida a Bambinacop, si vosotros lo conocéis. Bambinacop plantea la posibilidad de hacer una escucha multipista donde podemos tratar con algún ejercicio donde solo escucha un bajo, donde solo escucha una batería, puede armonizar sobre ese bajo, puede hacer algún tipo de improvisación, acompañar. Y esta aplicación, la ventaja que tiene es que tiene un editor muy rápido donde nos permite, por ejemplo, hacer un ejercicio por el círculo de quinta. En un minuto lo tenemos funcionando. Por último, una competencia que no podemos olvidar es la interpretación. En este sentido, hablaremos de cuatro conceptos. En primer lugar, la percepción sonora. Tenemos que tener claro que la percepción sonora no es absoluta, sino relativa. Depende mucho de la situación del alumno, de la predisposición, incluso del aula, de la semana que ha tenido y todo esto. Por ello, queremos potenciar que la percepción sonora para él no debe ser la sensación que tiene solo cuando está interpretando, sino un enfoque externo donde él sepa realmente qué está transmitiendo al público. Y gracias a ello, potenciamos el carácter de autocrítica donde la alumna es capaz de corregirse a sí misma. Por último, buscamos una racionalización, es decir, queremos que el alumno llegue a un plano más racional de sus problemas. Sabemos que la interpretación tiene una evaluación muy subjetiva, pero se puede llevar al plano objetivo. De hecho, para este tipo de análisis objetivo utilizamos un visualizer, como ya Julián indicaba anteriormente, en la misma línea, es decir, Sony Visualizer podemos ver este tipo de gráficos y nosotros trataremos con diferentes plugins la forma de variación rítmica y variación dinámica, incluso pudiendo comparar con diferentes interpretaciones de la experiencia. Por último, la herramienta más potente que tenemos para la interpretación es la grabación. Para ello, nosotros, como tenemos aún en PC, en todas nuestras aulas, utilizamos este DAO que es Flipper. Flipper es un programa libre de licencia, de código abierto, con una comunidad muy involucrada que nos permite hacer el entorno totalmente adaptable, en este caso, al docente. De hecho, si vemos, esta es la interfaz previa que nos plantea el programa y esta es la que hemos creado nosotros en este trabajo de investigación, donde todas las herramientas están adaptadas a las necesidades del profesor. El objetivo, el objetivo es claro, no queremos que el profesor pierda ni un solo minuto en configurar, en buscar, en tener un problema con un reverb, con una entrada de sonido que hay en agostar y todo esto. Los resultados, por un lado, un nivel de autocrítica bastante interesante de cara al futuro del alumno. El alumno comienza a tener un compromiso propio con su propia interpretación y adquirimos una nueva faceta. El alumno comienza a buscar su producto final, incluso buscando líneas de abajo o líneas rismigadas. Para los profesores, tenemos una documentación objetiva fascinante desde el día 1 que entra en clase al día que sale. Y por último, como conclusión, ya no entiendo más, tenemos una actualización de los métodos pedagógicos, tenemos un camino que explorar, que será necesario también de la formación docente del profesorado en este tipo de herramientas. Es importante tener en cuenta que esto no son herramientas para usar, sino que son una plataforma para saber para quién lo hacemos, con qué objetivos y de qué forma. Los centros, evidentemente, tendrán que diseñar su infraestructura y dotar de recursos. Y por último, abrimos un camino a la experimentación del propio profesorado, donde si no existe la herramienta, creemos. Muchas gracias.